FASICAM quiere informar. Ya se encuentra abierto el periodo para solicitar plazas en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria para el próximo curso 2021-2022. El plazo de presentación finaliza el próximo 26 de marzo. Dicha solicitud deberá presentarla el alumnado de nueva matriculación o aquellos que deseen cambiar el centro educativo. El alumnado que continúa en el mismo centro no deberá presentarla. A través de la página web de la Consejería de Educación podrás acceder a la solicitud de matrícula. Debajo de este vídeo encontrarás el enlace de acceso a la misma. Si tienes dudas o necesitas más información, puedes contactar conmigo y te ayudaré. Puedes enviarme un email o un WhatsApp. Recuerda que el plazo finaliza el 26 de marzo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.